La 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 Puerto Rico es una flor Que es rodeada por el mar Se embellece con la espuma De sus olas de cristal Puerto Rico de mi amor Nunca te podré olvidar Con tu sabe brisa dejas Alegría en mi cantar En tus arenas Que dora el sol Y tus paisajes De gran primor Al dulce acento De una canción Quedó prendido Mi corazón Puerto Rico es una flor Que es rodeada por el mar Se embellece con la espuma De sus olas de cristal Puerto Rico de mi amor Nunca te podré olvidar Con tu sabe brisa dejas Alegría en mi cantar La 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 La, 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 la Puerto Rico de mi amor Puerto Rico es una flor Puerto Rico de mi amor